Amigos, el presidente de la República, Hugo Chávez, arribó a Venezuela la madrugada de este jueves luego de realizar su cuarto ciclo de radioterapia en La Habana, Cuba. A su llegada al país se expresó que en mayo el gobierno avanzará en los proyectos para mejorar las condiciones laborales de los venezolanos. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo, termina abril rebelde, viene mayo obrero, comentó el mandatario. También señaló que en el avión estuvo conversando con el canciller de la República, Nicolás Maduro, sobre la nueva ley orgánica de trabajo. Recordemos que el primer mandatario nacional se encontraba en la isla desde el pasado sábado 14 de abril, cumpliendo con el tratamiento ordenado por la recurrencia del cáncer que le fue diagnosticado en junio del año pasado.